Esta inmensa planicia parece más un escenario de ficción que jugar en los baramos de Huasca a pocos kilómetros de Bogotá. Esta que, antes de la primera mitad del siglo XVI, fuera la laguna más grande de la zona y uno de los paraderos de la ceremonia de correr la tierra de los Huiscas, hoy en día es un inmenso pantano que ha sido disicado a la fuerza persiguiendo la ilusión de tesoros ocultos en su lecho. Allí es fácil darse cuenta por qué estos sitios fueron sagrados, aunque también cuesta imaginarse el tamaño de la ambición que tuvieron personajes como Martos y tantos otros que décadas después se dedicaron a vaciar el sitio. Música 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 En realidad, los únicos tesoros que esconden estas tierras son los lugares mismos, países ocultos que parecen perdidos en el tiempo y son el reflejo de nuestra riqueza natural y de una cultura milenaria. Música 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 Música